Reporte Marciano presenta Casu y Cristian Nodal Separación y nuevo romance con Ángela Aguilar Julieta Cazuccelli, conocida artísticamente como Casu, y Cristian Nodal, el padre de su hija, han puesto fin a su relación ocho meses después del nacimiento de su primogénita Inti. El anuncio de su separación se realizó de manera conjunta, expresando que prevalecía el respeto por la pequeña. Sin embargo, este acuerdo amistoso se vio empañado cuando Nodal comenzó un nuevo romance con Ángela Aguilar, una amiga cercana de Casu, apenas dos semanas después de la ruptura. Nodal se apresuró a aclarar que su relación con Aguilar no había sido el resultado de infidelidades en su relación con Casu, sino simplemente que el amor entre ellos había llegado a su fin. Ángela Aguilar, por su parte, ha compartido su perspectiva sobre este nuevo capítulo de su vida amorosa en una entrevista, describiéndolo como una continuación de una historia que tuvieron que pausar para crecer y extrañarse mutuamente. Estas declaraciones han agregado más combustible a la especulación y el interés del público en torno a esta trama amorosa. El tema tomó estado público luego de que el mexicano publicara un video hablando de su nueva relación, por lo que la artista argentina también decidió manifestarse al respecto y lanzó un duro comunicado a través de su cuenta de Instagram, en el que, entre otras cosas, dijo, A pesar de la situación complicada, Aguilar ha estado presente en la vida de Casu y Nodal durante mucho tiempo. No solo ha conocido a Nodal desde hace años, sino que también ha establecido una relación con Casu, apoyándola tanto en su carrera artística como su transición a la maternidad. En resumen, la separación de Julieta Cazzuccelli y Cristian Nodal ha tomado un giro inesperado con el surgimiento del romance entre Nodal y Ángela Aguilar. Esta nueva situación ha generado controversia y especulaciones entre los seguidores de la pareja, quienes están ansiosos por conocer más detalles sobre la historia de amor en constante evolución. Por lo pronto, Argentina suma a Cristian Nodal a la lista de personas no gratas, al igual que pasó con Peso Pluma hace unos meses. ¿Crees que Nodal fue infiel? Déjalo en comentarios. No te pierdas ninguno de mis reportes. Clica aquí para suscribirte.